Hola que tal super gente aqui estamos en un nuevo video esta vez les traigo un juego que la verdad nunca creí poder traer al canal pero pues aquí lo tengo, lo vamos a colocar en la dificultad difícil para que quede un poquito mas bacano, bueno quería comentarles también que voy a estar subiendo continuamente esta serie ya que este juego me gusto mucho, voy a esperar a que cargue todos los hombres sueñan, pero no de igual manera aquellos que sueñan por la noche en los polvorientos rincones de sus mentes despiertan al dia siguiente para encontrarse que todo fue vanidad pero los soñadores de dia son hombres peligrosos porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles esto es lo que hice no 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 Música Bueno, listo. Acá a este man se puso perseguirme. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Manos arriba, arriba, arriba. Mano haciéndolo. ¿Me estás pasando bien? Qué coche. Qué cálida bienvenida. Los dos están limpios. Bueno, a ver. Mis disculpas. No puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es Talbot. El señor Sullivan. Y el señor Drake. Correcto. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. Cater. Está todo aquí. Bien, veamos. Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Nota que este más es un maravilloso. Plata. 516. Diseño isabelino. El lema de Sir Francis Drake. Grabado. Bien. Parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Importa? A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Ah, me lo pate este man. A ver. Le aseguro, señor Drake. Sí, sí. Tienes razón. Tan falso como un billete de 3 pesos. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato, amigo. Y usted, puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Nate. Salgamos de aquí. No están en posición de negociar. Así que denme el anillo. Tomen el maletín. Y salgan de aquí como caballeros. No me coloque la cana encima. Estúpido. Haga lo que el hombre dice. Es un ladrón. Bueno, cuánta ironía. Estúpido. Mis ganas de tener dinero, idiota. ¡Dame! A ver, vamos a pelear contra todos estos manes. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Cuadro. Triángulo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Por la espalda. Aquí, cabrón. A ver. ¡Vola, bola, 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 bola! Triángulo. ¡Vola, bola, 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 bola! ¡Ay! Eso me hubiera doliado a mí. ¡Vamos! ¡No podemos descansar! ¡Ay, mira! Este man parece... Uno de esos de Assassin's Creed. ¡Lol! Triángulo. ¡Ay! No me dio. ¡Aaah! Mi cabeza. Eso. Tan. Yo cogería una bola de esas y le pegarían toda la cara. Con eso ya lo tengo ahí en el piso. Uy, mero mastodonte. ¡Ja, ja! Tan, 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 tan. No, mala idea, güey. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Elimínenlo! ¡Au! Pero son tres contra uno. Eso no vale. Cuatro ahora. ¡Ja! Ojo, 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 ojo. Tan. Muera, sí. ¡Ah, el cantinero también! Y otro de Assassin's Creed. ¡Lol! ¡Tan, tan, tan! ¡Au! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Pum! ¡Esto se salió de control en un segundo! ¡Jum! Un montón de gente. ¡Ouch! ¡Sí, gracias! ¡Lol! ¡Bueno! ¡Ouch! A ver, este man me tiró super duro contra un hirón. ¡Original! ¡Gas! ¡Uy, gas! ¡Y eso es! ¡Uy, gas! ¡Uy, gas! ¡Uy, gas! ¡Uy, gas! ¡Uy, gas! ¡Uy, gas! ¡Guá! ¡No, no, no! ¡Guá! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Lalala! ¡Es miércoles! Eso me dolió a mi Bien, estoy listo para más Triángulo Tan, ah, contra Tomé una cucharada de su cofía chocolate Triángulo Deja los esteroides, amigo Sí, es que me lo mazón que este man Tengo lo... ¡Pam! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios! ¿Te duele? ¡Sólo el orgullo! A ver, vámonos Voy a dejar el video por acá, espero les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Compartir, comentar El que les habla es Carlos Bueno, vamos a terminar con estas peladas aquí Y ya ¡Ay, bailando! ¡Listo para salir, chico! ¡Nos vemos!